Permiso. Hola, Fran. Hola. ¿Y esa canción? ¿Te gusta? Eh... ¿A vos te pasan cosas, Cofa? Cosas. ¿Quién dice cosas? No sé, ¿vos viste lo que es fértil? Tiene unos ojos divinos. Es hermosa. Se llama el ocho barrista vivo. Lo voy a encontrar. Aunque sea lo último que haga. Mamá, llegaste. ¿Que la abuela qué? ¿Que me cuide la abuela, mamá? ¿Por qué? ¡Ah, Mateo! Sí, soy yo. Veo que no cambiaste, Maxi. No. Primero me robaste mi obra. Y ahora robás canciones. No, yo no robé nada. Sí, no mientas. No. Porque nosotros dos somos amigos. Sí. Y últimamente estoy pensando mucho en vos. Y no como amigo. A ver. ¿Qué es eso tan urgente que no... que no puede esperar? Quiero que me digas qué le hiciste a mi mamá. Ahí viene, Piro. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Me vas a ayudar, sí o no? Bueno, está bien. Estoy muerto por vos. Aquí lejos, afán. Ahí viene, vas a la ni. ¡Vamos a la ni. ¡Vamos a la ni. ¡Vamos a la ni. ¡Gracias!